El demonio, reencarnado en los antiguos colonizadores europeos, volvió a intentar esclavizar al hombre negro, quien una vez más resistió por su ansia de libertad. Bienvenidos al Festival Anual de Diablos y Congos, celebrado en Portobelo. Una fiesta alegórica que se celebra desde la mitad del siglo XVI, en esta ciudad del Atlántico panameño, donde los europeos traficaban con esclavos negros.